El tema de hoy es, Él quitó nuestras dolencias. O sea, en conclusión, usted solo tiene que declarar si está enfermo, tiene dolencias, Él quitó todas mis dolencias. Entonces, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué tengo este mal? ¿Por qué tengo este dolor? Es porque usted no ha creído todavía. Pero si usted va a la palabra, Él ya lo quitó. ¿Y cuándo lo quitó? Hace dos mil y tantos años atrás. Cuando Él vino a esta tierra, Él lo demostró con su poder, con los ejemplos de milagros, resurrección de muertos, abriendo la vista a los ciegos. Y Él luego no fue suficiente, Él dijo, esto no es suficiente. Él dijo, entregaré mi vida por la humanidad. Y Él entregó su vida por la humanidad. Entonces, Él dijo, entregaré mi vida por la humanidad. Él lo dio. Así como dijo, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Él se entregó. Por eso el tema de hoy es, solo en el tema usted puede, puede declarar su sanidad. Aún repitiendo el tema, usted puede saber que mira, lo que hoy se va a soltar. Él quitó nuestras dolencias. Cuando dice, Él quitó, no dice, Él quitará. Cuando dice, Él quitó, te quiere decir que ya no lo tienes. Él ya lo quitó. Hace años. Aún antes que nacieras, ya Él lo había quitado. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Cuántos se gozan por esta palabra? Aún mira, esta palabra es para los que van a nacer recién, aún para los que ya están en el vientre de su madre, aún para los que ya nacieron. Porque se trata del mensaje de la palabra del Señor. Él quitó todas nuestras. A ver, no les escucho. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Más fuerte. ¿Cuál es el tema? Él quitó nuestras dolencias. Dile al que está a su costado. Él quitó nuestras dolencias. Entonces, ¿por qué te quejas? Dile. Nos quejamos porque estamos pasando la prueba. Así es. El dolor, ¿qué hacen nosotros? Causa. ¿El mal, qué causa? Dolor. Y el dolor no solamente queda en dolor, sino cuando algo duele, lloras, gimes. Cuando duele, o sea, se pasa de los límites que ya no puedes soportar, maldices, echas la culpa y así sucesivamente. No sé, estoy viendo niños aquí, niñas, los que presentaron sus especiales. ¿Dónde están? ¿Están por aquí? Ya no están. Se fueron a jugar, a comer. Por favor, me lo traen. Sí, escuchen, escuchen, por favor. Escuchen. Todos, no solo los que han dado sus especiales, sino todos. ¿Han escuchado un testimonio aquí? Una de las jóvenes. ¿Dónde está la que dio su testimonio? La que confesó. Una joven aquí. Ruth, no. ¿Dónde está? Una, por ahí me dijeron, una de las jóvenes que dijo que su papá, su mamá le dijo que cuando ella era todavía, ¿qué era? Jimena, ¿no? Cuando ella todavía era adolescente, ¿qué le dijo? Le había prohibido a su mamá que tuviera más hijos. ¿Cuántos hijos habrán aquí imponiendo, a pesar que no son padres? Esa es la envidia. Usted sabe, se da cuenta que los padres hemos perdido autoridad. Cuando el hijo nace, ya crece, se siente amado, están igual que mi petiso. Solo el animal hace eso, hermanos. Y como ese animal, yo de a propósito lo hago a la pachica, lo quiero más todavía. Lo hago más. A ver, ¿qué dice? Y él agarra y se pone a morder hasta los pies de la oveja. Yo le digo, ¿qué pasa? Le digo, yo le quiero a la pachica igual que a ti. Pero como ese animal, como ese animal, ¿qué es lo que hace el animal? No le importa. No, a mí debes quererme, dice petiso. No a ella. A mí tienes que besarme. No a ella, dice. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? El hombre, el hombre está peor que el animal. Después, cuando está así, ya petiso se sienta y ya mira nomás. ¿Qué va a hacer? Tiene que mirar. ¿Pero qué hace el hombre? El hombre es peor que el animal. Y bien lo dice la palabra. Eso pasó en la casa de Adán y Eva. Cuando estaba Abel, Abel, de buen corazón le dio una buena ofrenda al padre Yahweh. Su nombre es Yahweh. Se expresa Yahweh. Amén. ¿Qué pasó? Se pronuncia Yahweh. Escuchen, mira. Caín tuvo celos. ¿De qué? De su hermano Abel. Y aquí hay muchos también celosos, hermanos. Que cuando su mamá todavía puede concebir y su padre puede engendrar. ¿Qué es lo que pasa? Dice. No, el día que sales embarazada es tu problema. No es mi problema. Yo no lo voy a querer a mi hermano. Yo no lo voy a querer a mi hermana. No sé a dónde te lo vas a llevar a tu hijo. Si tienes un hijo así, necesito un ayuno de liberación. A su nombre. Pero ya es muy tarde porque ya mamá no puede salir embarazada. Mamá ya no puede. Ya no puede ¿qué? Salir en cinta. Y cuando ya creces y vas a sentir el deseo de tener un hermano, te vas a sentir sola, te vas a sentir solo. Necesitas compartir tu alegría, tu felicidad, jugar con alguien. No tienes a nadie. Solo vas a tener así como Débora tiene. ¿Qué tiene Débora? Su petizo, su ovejita. Pero orina mucho y tenemos que llevarlo arriba. ¿Se da cuenta? El animal va creciendo, ensucia la casa. Pero el niño, cuando nace, ¿qué es lo que hace? Porque nace, necesita leche, necesita ascensión, necesita su pañal. Pero ese bebé, no todo el tiempo va a usar su pañal. Pero el animal, si quieres tener en casa, vas a tenerlo bien aseado, con pañales. Todo el tiempo va a usar pañal, nunca va a aprender de ir al baño. Porque eso, bueno, es oveja pues. Pero el petizo sí, sabe aguantarse. Como es una, ya aprendió, sabe aguantarse, sabe a qué hora tengo que sacarle afuera y ya se da sus orinaditas por ahí. Entonces, mira, no es que eso no está pasando en mi casa, no es porque mi esposa no pueda dar a luz, sino es por el caso de su salud. Amén, por el caso de su salud. Ella bien lo dijo un día, ¿no? Dijo cuando el Señor me sana por completo. Si el Señor dice que tiene que bendecirme con un hijito, aquí estoy, dijo ella, ¿no? Amén, aquí estoy. Pero ahora todavía, amén. Pero si los padres pudiendo tener hijos, pero hay un endemoniado en casa, hay una endemoniada en casa que dice, no vayas a tener un hijo, o si tal vez papá quedó viudo, mamá quedó viuda. Cuidado que te casas con otro, cuidado que te cases con otro. Porque el día que te casas con otro, yo me voy, me desaparezco. Que se desaparezca, hermano. Al final, usted, usted como padre, usted como madre, o sea, necesita un compañero, necesita una compañera. Pues los hijos no te pueden, o sea, ya imponer hasta ese punto. Tienen que respetar tu autoridad. Eso es por el pecado del corazón de ellos. Si usted lo disierne, está escuchando este mensaje. Es por el pecado de los hijos. Cuando ellos nacieron, no te dijeron eso. Cuando crecieron, empezó a contaminarse su corazón. Es ahí cuando tenía, ya empezó a nacerle los celos en su corazón. El único que quiere que le compre las cosas, porque si nace otro, ahora al otro también. Pero así es, mira, cuanto más vienen los hijos, vienen más los hermanos, Dios empieza a bendecir más. El Señor empieza a bendecir más. Él empieza a abrir las puertas más a su nombre. Es así, mira, cuanto más hijos tengo en casa, tal vez no hijos, o sea, de mis genes, sino hijos espirituales. El Señor empieza a bendecirme más. Llega la papa, llega el camote. Amén. Llegan los plátanos, llegan los huevos, llegan las gallinas, llegan las ovejas, carne de todo. Amén. El Señor empieza a bendecir más. Cuando menos hijos tengo, menos es la bendición. Se da cuenta. Entonces, así es el Señor. Entonces, no se preocupe si está embarazada o si va a embarazar. Si tiene esos proyectos y piensa en que no va a haber. No, sí, el Señor lo va a bendecir. Pastor, ¿con eso qué me estás diciendo? Bueno, si tienes cinco, si tienes seis, ya párale. Amén. Pero si solamente tienes uno y, pues, estás en el tiempo de salir embarazada. Ahí. Que te embarace el esposo. Amén. Estés de acuerdo. No digas que, ¿qué dirá mi hijo? Aquí no opinan los hijos, hermanos. Si es un hogar, es una familia. El hijo no opina, no dice. No, sí. ¿Qué dices, hijo? ¿Quiere que tenga un hijo? Es porque has perdido autoridad. Usted no puede decir. Hijito, ¿quieres tener un hermanito? No. Usted, los padres, deciden. Amén. Porque ese hijo, el que va a poner el espíritu, es el Señor. No es nuestros hijos. A su nombre. A su nombre. Mira, ¿qué punto me he pasado? ¿Se dan cuenta? Porque tenemos talentos poderosos aquí. Pero el diablo, el diablo, sin que te des cuenta, está operando en ti, está operando en tu boca. ¿Para qué? Para que no nazca un hijo o un hermano tuyo en casa. Entonces, solamente, sujétate a lo que Dios está haciendo en casa con tus padres. Y el día que nacen tus hermanitos, deles amor, ayúdale a tus padres a criar también a tus hermanos. A su nombre. A su nombre. El diablo quiere acabar con la población, con la raza humana. Pero aquí hay un pueblo, hermano, que sabe las estrategias del diablo. Si el diablo quiere matar, nosotros vamos a multiplicarnos. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Dile, nos vamos a multiplicar. Pero no a la fuerza, sino con amor, ¿eh? Eso fue el plan del diablo en todo este tiempo que pasó. Fue acabar, matar, destruir. Pero, ¿qué hizo? ¿Qué se hizo en este encierro? Más bien, la gente se multiplicó. Salieron embarazadas hoy, dos mil... Mira, dos mil veintiuno. Ya nacieron, del dos mil veinte. Del dos mil veintiuno también seguía todo el encierro. Para el dos mil veintiuno, si usted hace un análisis, una encuesta en todos los países, en este dos mil veintiuno que pasamos, dos mil veintidós y veintitrés son más de los que están naciendo. Comparado al dos mil dieciocho de dos mil diecinueve. ¿Qué tal cosecha? Al diablo le salió su plan, se le salió por la cola. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. A su nombre. Gócese, iglesia. Así es, el diablo siempre ha fracasado. Pero Dios siempre ha triunfado. Amén. Qué tremendo. El tema es, él quitó nuestras dolencias. Vamos a Mateo capítulo ocho, verso catorce en adelante y nos vamos. Amén. Y dice así el verso catorce. Mateo capítulo ocho, verso catorce. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma. En cama, con una fiebre. La suegra de Pedro estaba enferma en cama, con una fiebre. Una simple fiebre. Que el Señor bendiga su palabra. Puede sentarse. La fiebre puede llevarte a convulsionar. La fiebre puede hacerte parapléjico, parapléjica. No parece tan nocivo. O sea, no parece tan fuerte. Algunos tienen miedo más bien del cáncer, de la diabetes. Pero que la fiebre también es peligrosa. Si no lo controlas. Amén. Si no lo detienes. Si no lo apagas el fuego. Y así estaba la suegra de qué? De Pedro. Estaba enferma. Pero cuál es el tema? Él quitó nuestras dolencias. El verso quince. Yahshua le tocó la mano y la fiebre se fue. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Que tremendo. El verso dieciséis. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Tremendo. La fiebre de quien se fue? De la suegra de Pedro. Ahí mismo el Señor empezó a glorificarse porque descendió la gloria. Ahí estaba. Ahí estaba. Amén. Ahí. Ahí estaba el poderoso. Ahí estaba el que portaba la gloria. Ahí estaba el salvador. Ahí estaba Dios. Amén. ¿Y qué pasó? Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. El verso diecisiete. Alista tu maleta que ya no vamos. Así que se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías. ¿Quién dijo? Se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. ¿Quién dijo eso? El profeta Isaías. El profeta Isaías profetizando para el tiempo de la gracia. El profeta Isaías profetizando para el nuevo pacto. Estando en el antiguo pacto. Amén. Estando en el antiguo pacto, en el antiguo testamento. Ahora es que así es la palabra de un profeta. Se suelta para lo que va a pasar en el futuro. Amén. O aún lo que ya pasó también. A su nombre. Él quitó nuestras dolencias. Si usted está enfermo hoy o tiene alguna dolencia, usted repita conmigo. Él quitó nuestras dolencias. Póngase en pie, iglesia. Si usted vino enfermo con algún mal, con alguna dolencia, levante su mano ahí. Vino con alguna dolencia, con algún malestar, levante su mano. Levante su mano. Voy a pasar por ahí. Levante su mano. Levante su mano. Si, yo tengo una dolencia. ¿Cuál es el mal que tiene? Tóquese en la parte afectada de su cuerpo. Y repita conmigo. Él quitó todas mis dolencias. Desaparece esta dolencia. Desaparece esta dolencia. Desaparece este dolor. Desaparece este mal. Ahora. Se va este mal. Se va este dolor. Se va esta aflicción. Desaparece esta dolencia. Ahora. Ahora. En el nombre de Jesucristo. Desaparece esta dolencia. Se va esta dolencia. Se seca esta dolencia. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Desaparece este mal. Desaparece este mal. De tus huesos. De tus nervios. En el nombre de Jesucristo. Él quitó nuestras dolencias. Él quitó nuestras dolencias. Recobre fuerza. Recobre salud. Fuerzas en el nombre de Jesucristo. Dile. Él quitó nuestras dolencias. Los que están ahí por atrás. Dile. Recibo mi milagro. Desaparece la dolencia. De mi cuerpo. Desaparece este mal. Ahora. En el nombre de Jesucristo. Me declaro sano. Dice tu palabra. Tú quitaste. Mis dolencias. Y yo. Recibo esta palabra. Tomo esta palabra. Me apropio de esta palabra. Tú quitaste mi dolencia. Este dolor se va. Este mal se va. Se van los males. Se van esos males de tu cuerpo. En el nombre de Jesucristo. Dile. Gracias Espíritu Santo. Por tocarme. Por sanarme. Por la fe en ti. He sido curado. He sido sanado. Gracias por tu medicina. Espíritu Santo. Alábale con las palmas al Rey. Gracias. 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 Gracias.